El Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT, de la Universidad de Concepción, aceptó el desafío de la Ceremi de Medio Ambiente de participar en el proyecto de recuperación ambiental y social de Coronel a través de la iniciativa Fábrica de Ideas Todos Somos Coronel. Creemos que la metodología Fábrica de Ideas, con un espíritu lúdico de conversación participativa, permite que todos los habitantes sientan que son parte de las soluciones y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Por eso que la modalidad de Fábrica de Ideas nos parece que es sumamente interesante porque les permite a las personas, a partir de los sueños que ellos tienen de un Coronel sustentable, con calidad de vida, proponer ideas innovativas que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente vamos a tratar de canalizar, ya sea a través de los fondos concursables que dispone nuestro Ministerio, como otras fuentes de financiamiento para aquellos proyectos que sean ciertos proyectos interesantes de poder implementar en la comuna.